Hemos pasado momentos muy angustiosos en nuestro país, momentos de crisis social, económica y una pandemia brutal, entonces creo que debemos hacer todos los esfuerzos para que vivamos intensamente los verdaderos principios y valores que impidan la Navidad que tienen que ver con la solidaridad, con el compartir, con el disfrutar más allá de nuestra condición de creyente, obviamente para los que son cristianos vivir intensamente el nacimiento del niño Jesús y por eso vamos a tener los habituales programas que dicen relación con la entrega de juguetes a todas las juntas de vecinos y a todos los niños y niñas de los Andes que tienen la condición de vulnerabilidad que va a partir este 10 de diciembre pero vamos a estar despegados en el parque urbano, en algunas poblaciones, en algunas villas de acuerdo a la coordinación que se ha hecho con las juntas de vecinos y vamos a partir con lo tradicional, el coro de Villancicos que se va a hacer este 7 de diciembre a las 20.30 horas en la Iglesia de los Pasionistas tuvimos una bonita experiencia el año pasado vamos a estar con una Navidad de migrantes el 9 de diciembre a partir de las 11 horas en la biblioteca municipal de nuestra ciudad vamos a tener la Navidad dorada con los adultos mayores el 14 de diciembre vamos a tener una expo navideña en nuestra plaza como ha sido tradicional vamos a brindarle otro espacio a los ambulantes frente a la plaza también pero también queremos invitar a lo más relevante que es la entrega de regalos de la carta del viejito pascuero que vuelve como se hizo tradición hasta el 2019 y que ahora vuelve con mucha fuerza pero inspirada en los verdaderos valores más que en el tema del consumismo retomamos esta tradicional carta del viejito pascuero porque no podemos dejar de lado este espíritu que lleva a esta celebración así que por lo tanto invitamos a todos los niños, niñas que quieran enviar en sus cartas plasmados aquellos sueños que ellos invocan para esta fiesta navideña van a estar dispuestos los buzones a partir del miércoles pasado mañana miércoles 7 de diciembre hasta el martes 19 ya de diciembre hasta el 19 de diciembre consulta para aquellas familias que por voluntad propia quieran ayudar a este viejito pascuero ¿qué pueden hacer? ¿dónde pueden acudir? para... te pueden enviar un correo dirigido a mí a jgurto arroba moniglosandes.cl y feliz y si no en la oficina de la niñez que por el momento está ubicada en la dependencia de seguridad pública o al IDECO también, a cualquier oficina de la municipalidad ahí estamos todos en contacto así que felices si alguien quiere hacer alguna donación